¡Feliciano! Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete, oye Su gata lo va a buscar De noche brinca la verga ¿Dónde? Nena, nena, nena Oye, ¿quién está bien? Caín de mi caos A ver si puede jugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no, 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 no No tan pronto esta de fiesta Si no hay tres felinos Tiene que echar a correr Esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío Pero qué lío Qué lío se va a formar Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Oye, de cualquier malla De cualquier malla Si sale, pero sale, sale un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Oye, que todo lo sabe Que todo dice Que todo lo muestra De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Oye, de cualquier malla Ayúdame, mamá mía Ahora Que ya estamos en la sazón Oye, de cualquier malla Oye, de cualquier malla Móname, besame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!